La vida de Iker Casillas y Sara Carbonero ha tomado un giro recientemente, ya que decidieron regresar a su España natal luego de un par de años de residir en Oporto, Portugal, por compromisos laborales de él. Ahora que el deportista y su esposa se han instalado en su nuevo hogar, tratan de reanudar sus respectivas rutinas poco a poco. A eso se ha sumado, pero no todo son obligaciones en la vida del guardameta y su familia, ya que recientemente fue el patriarca del clan quien decidió proponerle un divertido juego a sus pequeños. Por medio de un dibujo y una pregunta, el nacido en Mosto les animó a sus hijos a jugar a las adivinanzas, partiendo de la mencionada ilustración. Y es que, al parecer, por otra parte, los amigos del exfutbolista han querido unirse al juego e intentaron responder a la pregunta que él planteó respecto a la identidad del personaje que aparece en el retrato. Podemos decir que, sin lugar a dudas, Lucas y Martín son los protagonistas indiscutidos del día a día de Aiker Casillas y Sara Carbonero, además de las debilidades de ambos. Ahora que han regresado a Madrid, están más que felices con esta decisión que repercutió en la vida de los cuatro.